¡Ahí está! ¿Qué tal mis amigos? Queremos dedicarle las mañanitas con mucho cariño a Cornelito Vega Jr., amigo, hijo de mi gran amigo Cornelio Vega Ahí le va de parte de mi compa Mario, Rosa, de parte de su amigo Nacho Hernández Ahora echando bajo sexto, Mario Gracias a ti Nacho que va a tocar el bajo sexto en esta ocasión especial para dedicar las mañanitas para Cornelio Vega Jr., por ahí para toda la gente de Obregón Sonora un saludazo para toda la familia, toda la familia Beltrán de por allá, Beltrán Luna para todos ellos, Luna Beltrán para toda la gente Ahí le va un saludazo, con las mañanitas que te la pases de lo mejor Cornelio Vega Jr. Qué bonita esta la tarde en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día que tú naciste, nacieron todos los hombres Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días, acostadito en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar con la música del cielo Con jacines y flores, este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar Felicidades, sobrino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!